En este momento me enlazo con Vera Kho, ella es periodista en Moscú, Rusia, y nos va a informar sobre el tiroteo en una sala de conciertos que ocurrió este viernes, como le mencionábamos. Vera, buenas tardes, buenas noches para ti, te escuchamos. Buenas noches desde Moscú. Los informes sobre un posible tiroteo en el complejo que se llama Krokus City Hall empezaron alrededor de las 8 y media pm, hora de Moscú. Se trata de un tiroteo masivo por unas 5 personas desconocidas, por ahora 4 de ellas están en busca y captura. El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, canceló todos los eventos masivos para este fin de semana en Moscú de tipo deportivo, cultural y recreativo. En estos mismos momentos la información se está cambiando mucho y llega la información de que las Fuerzas Especiales están tomando el control del edificio. Justamente en las imágenes pueden ver que después del tiroteo hubo un incendio. Supuestamente, según la información de los testigos del lugar, los sospechados lanzaron cócteles molotov, lo cual provocó un incendio masivo. De acuerdo de la información que llega, los bomberos de Moscú lograron evacuar a unas 100 personas que estaban escondiéndose en los sótanos del edificio. Cabe señalar que este edificio, Krokus City Hall, es una sala de conciertos y la gente se congregó ahí para un concierto de una banda de rock. Desde la Casa Blanca informan que no tenían información de este atentado. Por ahora, las autoridades de Rusia no han calificado el evento como un atentado, pero estamos pendientes de todas las declaraciones que llegan. Según distintas fuentes de Telegram, son más de 130 los afectados y al menos 14 muertos ya confirmados. Más de 70 urgencias están trabajando en el lugar, además de las patrullas que están bloqueando las vías alrededor de Krokus City Hall para buscar a los posibles sospechosos. Además, declararon refuerzo de seguridad en todos los aeropuertos de la ciudad de Moscú. Por ahora, los bomberos están trabajando con el incendio, porque son ya hasta 3.000 metros cuadrados de incendio en el edificio. También llega la información de que posteriormente al incendio hubo al menos dos explosiones. Reitero que por ahora cuatro hombres están en busca y captura. Vera, muchísimas gracias por esta información. Como bien mencionabas, sigue siendo información en desarrollo. Sin duda estaremos muy pendientes de lo que suceda y de lo que digan las investigaciones. Muchas gracias de nuevo por tomarnos la llamada. Gracias. Buenas noches.